Un travesti fue herido con arma blanca ayer domingo en la noche mientras se ofrecía sus servicios sexuales en el sector de la 44 del sur de Bailupar. La lesión ocasionada con un cuchillo la recibió en una de sus extremidades inferiores, supuestamente al oponerse a un hurto. La afectada fue socorrida y trasladada al hospital Rosario Pumarejo de López. Allí fue valorada y sometida a un procedimiento quirúrgico. Desde la camilla donde era atendida dialogó con CNC Noticias y precisó que esos chirretes que andan extorsionando a uno llegan a quitarle lo poquito que uno trabaja. Luego, para consumírselos en droga. Las autoridades tienen que ver qué es lo que van a hacer con esto, porque uno trabaja dignamente. Narro, que al tratar de impedir que le hurtaran las pertenencias que llevaba, recibió las contusiones. Es de anotar que en ese mismo sector fue asesinada balas en agosto del año anterior una integrante de la comunidad GLTBI, conocido con el apelativo de Lili. Su nombre real era Edgar Alexander Chirinos Carrillo de Nacionalidad Venezolana, quien también se prostituía en dicha zona. Por este hecho violento no se han registrado capturas.